¿Qué tipo de elementos son y cuánto se ha invertido en esto? Se ha hecho una inversión de aproximadamente casi 500.000 pesos, ya te digo, en estas dos partidas. Y bueno, hay motobuadañas para lo que es el mantenimiento del predio, podadoras para los árboles, todos los elementos de jardinería que tienen que ver con palas de diferentes tipos, carretillas, elementos para construcción, un montón de maquinaria, iluminaria, pintura sobre todo, que se necesita muchísima pintura, que es una inversión grande en pintura para todo el predio, y equipamiento de seguridad para el personal. También se ha quedado para reparar todo lo que es los sanitarios del personal, inodoros nuevos, revestimiento, cañería, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los elementos de seguridad, cascos, ropa, calzado, que estaba muy carente nuestro personal de ese tipo de elementos, sobre todo, digamos, que es lo que yo siempre soy muy sincero en ese sentido, por el tema que se priorizaban otras cuestiones dentro del hospital que tenían que ver específicamente con los usuarios. Entonces, hoy que hemos recibido una respuesta interesante por parte del Ministerio, puede hacerse este tipo de inversiones sobre las necesidades de trabajo del personal. Nancy, ¿conforme con la gestión? Muy conforme con la gestión. La verdad que Mauricio, en el tiempo que está, se ha desempeñado muy bien, y se está a la vista, lo que se ha logrado para la institución. A que nada, la preocupación de él, no solo, como él dice, por los usuarios, sino por la gente que trabaja dentro de la institución, que es por lo que esto funciona. O sea, es la gestión de él y es la respuesta de la gente en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, que es lo que mantiene las instituciones en condiciones. Claro, hay muchas obras importantes, cloacas y demás que se han trabajado aquí. Se han trabajado. Uno de los primeros pedidos que tuvimos cuando ingresó fue el tema de resolver la parte del lavadero, que nos ha acompañado buena en ese momento y la verdad que se ha solucionado. Después, uno de los pedidos que teníamos justamente de origen y también era el tema de las cloacas. También fue una obra que ya está realizada. Mauricio pidió el tema de solucionar la cocina, que la teníamos en unas condiciones bastante precarias. Es una obra también que ya se finalizó. Y bueno, quedarían algunas otras pequeñas cosas por resolver todavía, pero la verdad que desde el Ministerio nos están acompañando muchísimo porque gestión se puede hacer, pero si no hay respuesta allá, no serviría de nada. Y la verdad que Sonia nos está acompañando mucho, como también desde Gobernación, sin el apoyo de... Gracias. Gracias.